Corresponde a cada centro educativo reglamentar el uso de dispositivos móviles. Los docentes tienen la potestad de sancionar a los estudiantes según el reglamento interno y notificar a sus encargados. Lo que el profesor debería hacer es asegurarse de que el alumno apague el celular y lo guarde. En los recreos, el estudiante tiene la libertad de utilizar el teléfono celular siempre y cuando el uso del mismo no esté implementando en otra falta. En sus tiempos libres puede hacerlo y puede utilizarlo, lo que sí es que sea un uso adecuado, que no se preste para bullying o para acceso a pornografía. Ante esta situación, SN Sur Noticias les preguntó a los generaleños qué opinan sobre la utilización de celulares en las instituciones educativas. La mayoría coincidieron en que es necesaria una normativa para regular la utilización de los mismos, que los distrae en clase y que no es bueno para su desarrollo educativo. Lo menos regularlo bien, que haya alguien ahí que esté al pendiente de lo que ellos estén haciendo, porque ahora actualmente mucho alumno solamente va a jugar con el celular, no va a estudiar. Yo tengo estudiantes en el colegio y ellos llevan su teléfono, pero yo les advierto lo que tienen que ir a hacer, que no lo usen dentro de las aulas, que el teléfono es para una llamada urgente así, pero no para ir a... Pienso que deberían de prohibirlo, por lo menos en el uso de clases, instituciones públicas y privadas, porque por el uso del celular los estudiantes no salen bien y hay mucho problema. Yo diría que no, que no porque van a estudiar, no van a jugar ni a ver el teléfono. Según el estudiante sí, pero eso va a sacar la mente del estudio que van a hacer, porque no hallo bien eso, no lo hallo. Esto es a uno mismo, como persona mayor, si se engría el teléfono, está mal. Eso casi es común, eso cuesta mucho que se lo quiten a los alumnos ahora. Pienso que sí, que sí deberían prohibirlos porque ojalá que les manden boleta o algo así, porque de hecho mi hija, ella lleva el teléfono, pero porque lo permiten, si a mí me dicen que no lo permiten, yo se lo prohibiría.